La innovación y el continuo progreso de las diferentes actividades ligadas al deporte ha incrementado la comunidad de atletas en el mundo, lo que conllevó a la formación del CrossFit, un sistema de entrenamiento y acondicionamiento físico cuya metodología se basa en movimientos funcionales en constante variación y ejecutados a alta intensidad, por medio de movimientos locomotrices naturales, multiarticulares, efectivos y eficientes. Fue el norteamericano Greg Glassman quien le dio un nombre y lo presentó en el mundo entero, él se dedicaba a entrenar policías con este método en la ciudad de California, con su lema Aprendiz de todo, maestro de nada. En 1995 consiguió formar el primer gimnasio afiliado CrossFit en Santa Cruz, en Estados Unidos, desde entonces el CrossFit siendo un tipo de entrenamiento HIIT, fue extendiéndose por todos los continentes del mundo, creando una red de centros en las que se entrena de manera estricta siguiendo los Woodwork Out of the Day o entrenamientos del día en español. ¿Pero qué significa esto? Nada más y nada menos el concepto rey, generalmente se coloca una pizarra visible en el box donde se informa el trabajo a realizar y de las marcas conseguidas por los CrossFitters. Es una clase, por lo tanto como toda clase y como todo salón de clases debe tener un pizarrón para anotar el trabajo del día. Entonces el trabajo del día se encuentra en ese pizarrón, lo cual los alumnos pueden leerlo y saber de qué forma realizar cada ejercicio y a su vez sea de una anotación por ahí con respecto, por ejemplo, algún peso en especial que vayan a levantar o algún movimiento que puedan realizar, eso va a estar anotado en la pizarra. Estos Woodes tienen una duración de entre 5 y 30 minutos y se pueden clasificar en dos tipos. AMRAP, As Many Rounds As Possible, consiste en realizar el mayor número de rondas de un circuito en un tiempo establecido y Wood con un tiempo límite, en el que hay que completar un número concreto de rondas. Además, cada Wood recibe un nombre en concreto que podemos clasificar de este modo. Las chicas son unos entrenamientos con nombres de mujer que te llevan al límite de tu resistencia física y mental. Los tres más populares según Beyond the Whiteboard son Frank, Clindy y Helen. Los héroes, Wood con nombres de héroes militares, policías o bomberos como homenaje a su sacrificio en beneficio de los demás. Y otros son los Woodes que describen el trabajo que se va a realizar en ellos, como Fight One Bad o Fight T-50. En conclusión, el trabajo de los Woodes es variado y puede incluir todo tipo de ejercicios, movimientos, ejercicios pliométricos como salto al cajón, trabajo cardiovascular de carrera con o sin lásteres, ejercicios con barra y mancuernas. Esta variación está encaminada a promover una motivación constante cada día de entrenamiento. Cuando hablamos de fitness acá hablamos de salud y un tema saludable es hacer algún tipo de actividad física, sea entrenar aquí en Barracuda o simplemente salir a trotar. Ahora, dentro de un programa de acondicionamiento físico debes buscar lo más completo y siempre lo más completo debe al menos tener 10 dominios básicos que tienen las personas, potencia, fuerza, coordinación, precisión, equilibrio, agilidad, resistencia. Entonces es importante que involucre todo eso para poder desarrollar físicamente un fitness. Durante los últimos años se ha continuado en la metodología del entrenamiento con fitness de obtener una resistencia cardiovascular y un control de peso corporal. El denominado entrenamiento intervalado de alta intensidad o High Intensity Interval Training por sus siglas en inglés es un método de preparación de fuerza enfocado principalmente en la calidad de las repeticiones y un concepto básico en todo lo referente al mundo del culturismo, la hipertrofia muscular y el fallo muscular momentáneo. Según este método se necesita una serie de un solo ejercicio en la que se debe llegar hasta el fallo muscular para que el cuerpo hipertrofia, es decir, para que el cuerpo crezca, puesto que se basa en que es la intensidad con la que se realiza el ejercicio, el factor principal para estimular el crecimiento y aumentar la fuerza. Einer, entrenador del Barracuda Crofit ubicado al norte de Guayaquil, nos demuestra cómo realizar uno de estos ejercicios tipo HIIT. Para el nivel principiante, su nombre es Tabata, son 8 intervalos de 20 segundos de trabajo máximo de intensidad y 10 segundos de descanso. Esta rutina dura 4 minutos en total, los movimientos son solo corporales y consisten en burpees, sentadillas, flexiones abdominales y abdominales. Muy bien, recuperamos 10 segundos. 2, 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, stop. Muy bien, realmente es bastante intenso pero bastante bueno en el mismo tiempo Lo que diferencia al CrossFit del entrenamiento tradicional en los gimnasios es la posibilidad de preparación de diferentes capacidades físicas básicas a la vez Más allá de centrarse en adoctrinar la fuerza a hipertrofia de un solo grupo muscular El CrossFit trabaja de forma simultánea la resistencia cardiovascular, la potencia, el equilibrio o la agilidad Soy un hombre nuevo, yo estaba más gordito, yo no me controlaba respiración Desde que me entraba a Bacuda, a los CrossFit que he entrado, en el frente del CrossFit mi vida cambió totalmente Yo soy un buen deportista, ya peso 85 kilos, eso es, pesaba 102 kilos Aparte el entrenamiento físico tiene un gran componente mental que comparte también con otras disciplinas Tales como la motivación, la competición contra uno mismo, contra el reloj y el sentimiento de comunidad que se forma alrededor de los CrossFitters De un mismo box, son claves a la hora de llevar a cabo los entrenamientos Después del trabajo yo vengo, entonces es como que te desestresa del trabajo y todas las vainas que haces de trabajo Vienes acá y te relajas un poco Me gusta más el CrossFit porque no es tanto comer al gimnasio, simplemente ir, ejercitarte nada más Sino que aquí es más o menos como una competencia, entonces te da más años Cabe resaltar que CrossFit Inc. promueve un método que establece una jerarquía de esfuerzo y concentración que se ordena de la siguiente forma En primer lugar, la nutrición, siendo el fundamento para lograr mejores tiempos Cargar más peso y cambiar la composición del peso corporal Es decir, para tener menos peso graso y mayor peso muscular Estar más delgado y tonificado En segundo lugar, la gimnasia La cual establece la capacidad funcional para el control del cuerpo y el rango de movimiento En tercer lugar, el levantamiento de pesas y lanzamientos Este desarrolla la habilidad de controlar objetos externos y producir potencia Y por último, este deporte aplica la actitud física en la atmósfera competitiva Con movimientos más aleatorios y con dominio de habilidades Uno de los más grandes mitos es que la gente piensa que la grasa es el enemigo número uno en sus entrenamientos Y en realidad no funciona de esa manera Por ahí más bien los carbohidratos refinados y las azúcares son los que nos causan más problemas que en realidad la grasa Muchos especialistas como fisiólogos, kinesiólogos y médicos deportivos, entre otros Que trabajan en el área de la rehabilitación y se han concentrado en la tarea de estudiar el cuerpo humano Y su movimiento han llegado a la conclusión de que el objetivo en personas lesionadas o postoperadas Además de mejorar el cuadro de dolor es restituir la funcionalidad para que de esta manera pueda reincorporarse lo más pronto posible a sus actividades diarias o deportivas De una forma óptima Pero a pesar de esto hay personas que creen que entrenar crossfit sería perjudicial si se tiene una lesión En un inicio yo lo pensaba así Todos me decían lo mismo Pero incluso yo ahora siento menos dolor de lo que sentí antes de iniciar el crossfit Entonces sí me ha ayudado porque me ha ayudado a ejercitar el músculo que me va a ayudar a aguantar el peso y la rodilla Entonces sí me ha ayudado, antes de perjudicarnos sí me ha ayudado A diferencia de los ejercicios realizados en los gimnasios que entrenan un músculo o grupos musculares específicos Realizando movimientos en un solo plano por ejercicio El entrenamiento funcional permite realizar movimientos multiplanares Imitando gestos deportivos y realizando progresiones prácticas que se adaptarán a las demandas de cada deporte o actividad Para ello se utilizarán diferentes implementos como bandas elásticas, balones medicinales, cuerdas Barras, mancuernas, balancines de equilibrio y adicionalmente la utilización del propio peso Un gimnasio trabaja por grupos musculares, hablando de máquinas y utiliza máquinas En crossfit no utilizas máquinas, creas máquinas y tratas el cuerpo como un todo Entonces funciona de una manera diferente Es más funcional porque en la vida diaria te sirve más que trabajar de forma localizada o aislamo Frente a un entrenamiento exclusivo, total y completo Que ofrece el crossfit de todas las características físicas básicas El tipo de entrenamiento que promueve no solo consigue que los crossfiters sean más fuertes Sino que también los hace más eficaces, más ágiles y más equilibrados Uno de los beneficios que más destaca del crossfit es el sentimiento de lucha contra uno mismo El hecho de superarse cada día en cada entrenamiento es importante para mantener una buena motivación Y no darnos por vencidos Es cierto que esto también podemos conseguirlo con otras disciplinas Pero el crossfit ha sabido hacer de ello su bandera Es increíble como alrededor de tantos mitos Las personas intentan venir acá y romperlos Entonces me gusta mucho la idea de poder aportar en ese sentido De que las personas salgan de aquí de una manera más consciente En cuanto a un fitness real Un fitness que tenga que ver con la salud Más que solo estética Pese a que existen evidencias que sustentan los beneficios de programas de ejercicio tipo HIIT Según Jibala Shirbe Berkley Se debe tener mucho cuidado en su aplicación El correcto manejo y progresión desde el inicio del atleta Pueden ser variables y cruciales para beneficiarse de cualquier programa de entrenamiento Sin embargo, cuando el entrenamiento es realizado con intensidades muy elevadas También aumenta el riesgo de lesión y sobreentrenamiento Tal como el Colegio Americano del Deporte Advierte del increíble impacto que este tipo de actividades puede generar lesiones musculoesqueléticas Entre los que destacaban las roturas fibrilares Distensiones de ligamentos Fracturas por estrés Y rhabdomiolosis en diversos niveles de gravedad Se citaron diferentes aspectos negativos de los programas intensos y extenuantes tales como Zona lumbar, 36% Hombro, 31% Bíceps, 17% Rodillas, 16% Si no es dictado por un profesional, son ejercicios que son netamente para atletas Y una persona normal no puede realizarla Por eso es que la gente dice Fui al CrossFit y me lesioné las rodillas, me lesioné la clavícula o me duele la zona lumbar ¿Por qué? Porque está haciendo una rutina de potencia que no es diseñada para esa persona ¿Por qué? Porque un entrenamiento para un atleta, el atleta es de pequeño, se hace un proceso para que pueda hacer esa rutina Una persona que nunca ha hecho ejercicio se coloca a hacer una rutina de esas y lo que termina es afectándose Por eso también tiene que ir de la mano de un profesional en el entrenamiento Como en todo deporte existe un entrenador Y el CrossFit no es la excepción La labor del coach es ir corrigiendo posturas Enseñando la técnica y animando a los CrossFitters Es vital a la hora de prevenir y evitar lesiones También de realizar los ejercicios de forma correcta La técnica y la seguridad son siempre primordiales cuando se trata de superarnos a nosotros mismos Guiados por buenos profesionales, el CrossFit puede ser una buena opción para todos aquellos que busquen un entrenamiento total y completo Tienen que ser conscientes de lo siguiente Se dice un 70-30 70% alimentación, 30% entrenamiento Pero ¿qué pasa? Ese 30% del entrenamiento tiene que hacerlo ver como si fuera la base de un edificio Si tú tienes buenas bases, tienes una buena estructura Si no haces un buen entrenamiento, la alimentación por muy buena que la hagas No va a tener el objetivo que quieres realizar Además, no solo debemos tener una buena alimentación Sino también un entrenamiento riguroso y estricto Lo que hacemos son entrenamientos personalizados Dependiendo del objetivo de las personas Porque hay personas que quieren bajar de peso Otras quieren definición muscular Otras quieren aumento de masa muscular Se les diseña una rutina a cada una dependiendo de su objetivo Lo más recomendable es que las personas siempre estén asesoradas por un profesional Siempre tratan de hacerlo con un entrenador personal En este caso conmigo Para que diseñen un entrenamiento de acorde a sus necesidades Porque muchas veces las personas hacen un entrenamiento Pero no saben si ese entrenamiento es dirigido al objetivo que tiene cada persona La acogida por este tipo de entrenamiento ha sido un éxito Esto apenas es el inicio Ya que obviamente ha de ir creciendo en más provincias Pero donde se realizó el primer evento de CrossFit fue en Guayaquil en el 2011 Los participantes que se inscribieron fueron alumnos activos Sin importar el nivel en el que se encontraban Se demostró y pusieron a prueba las distintas capacidades físicas Adquiridas por quienes practican a nivel nacional Buscando en modalidad de competencia al deportista más completo El año pasado fuimos a Argentina Yo creo que es la segunda competencia más grande a nivel de Latinoamérica Se llama el SoulFit Fue realizado en Buenos Aires Donde fuimos más de 80 equipos A nivel de Latinoamérica De Ecuador representamos dos equipos Y dentro de los cuales Mi equipo conformado con dos CrossFitters más Quedamos en primer lugar Nos trajimos el primer lugar Y si Dios quiere Este año en octubre Estamos siguiéndonos a México Con el mismo equipo Y dos chicas adicionales Y en diciembre Volvemos a Argentina Buenos Aires A tratar de retomar otra vez el primer lugar Si estás pensando en comenzar a practicar CrossFit Lo mejor que puedes hacer Es dejarte guiar por profesionales En casi todos los Fox Tienen programas de actuación para principiantes En los que enseñan los movimientos básicos La técnica y el método de trabajo Antes de pasar a los Woods diarios Es necesaria una buena base de entrenamiento físico Para sacarle todo el partido que merece Pero siempre hay un punto desde el cual comenzar CrossFit se adapta a todo como programa Hay niños que hacen CrossFit Jóvenes, adultos y hasta mayores Así que no hay ningún problema en eso Todo es adaptable Y en ese sentido no hay ningún problema Unas cuantas pesas O tu propio peso corporal Poco espacio Y mucha energía Y ganas de superarte Es lo que necesitas para empezar a practicarlo Sin duda alguna El CrossFit está de moda Cada día son más los Fox Y centros dedicados a la práctica de esta actividad Y la comunidad de CrossFitters Sigue y seguirá creciendo como la espuma ¡Gracias!